de la presencia del presidente. Yo me voy a seguir saltando un poco el protocolo, así mejor en las celebraciones. No voy a hacer los saludos protocolarios, pero voy a pasar de una vez entonces a los agradecimientos y unas pequeñas palabras, reiterando los buenos días. Doctor José Teruel, es un privilegio tenerlo entre nosotros como portador de una excelente noticia. Colombia y el Pacífico caucano en particular están libres de oncocercosis. Es usted bienvenido ahora y siempre. Y los tres invitados, excelentísimo señor presidente Jimmy Carter y señora Rosalín Carter, nos honran con su presencia. En nombre del presidente de la República, ya nos acompañó Juan Manuel Santos y en el mío propio, como ministro de Salud y Protección Social, les damos una bienvenida a Colombia y les expresamos nuestro más sincero agradecimiento por creer en nuestro país, por su apoyo constante de muchos años de casi dos décadas al programa de eliminación de la oncocercosis. Quiero también dar una cordial y carulosa bienvenida a todos los integrantes del centro Carter, al doctor Frank Richards y su equipo de trabajo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos al programa de eliminación de la oncocercosis de las Américas, OEPA, a su director científico, doctor Mauricio Sauerbrey. Sauerbrey, muchas gracias por estar aquí, por la compañía, a usted y a todo su equipo. Es un placer tenerlos aquí entre nosotros. A todas las instituciones donantes del centro Carter igualmente, al doctor Wynd Madden, presidente internacional del Club de Leones, al doctor Norton Oliveira, del programa de donación de Mexistan en MSD. Muchas gracias. Estuvimos repasando los temas y conociendo la labor altruista que ustedes hicieron también por muchos años y son protagonistas de esta historia que hoy celebramos. Muchas gracias de nuevo por su apoyo permanente a nuestro país. Igualmente quiero extender el saludo de bienvenida a todos nuestros invitados internacionales y a los técnicos nacionales que contribuyeron con su trabajo a un importante logro para la salud pública de nuestro país y casi sobra decirlo del mundo también. Y por supuesto, extiendo también la bienvenida a los representantes de la comunidad nacional. Bienvenidos por aquí. Es un placer tenerlos entre nosotros. Los ojos del mundo hoy están puestos en Colombia, el primer país libre de oncocercosis. Este logro nos llena de orgullo y satisfacción, por supuesto. Son 17 años, ya lo dijo el presidente, de trabajo, compromiso, dedicación y constancia que tienen hoy este reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. La oncocercosis, también como conocida ceguera de los ríos, fue, y resalto el pasado, fue, ya no lo es, un problema de salud pública para la población afrodescendiente del corregimiento en adicional del municipio de López de Micay en el departamento del Cauca. Salud también, señor gobernador. El primer caso fue detectado en 1965 por científicos de la Universidad del Valle, quienes con expertos de la Universidad Nacional y del Instituto Nacional de Salud, emprendieron entonces una labor minuciosa para ubicar el foco de la enfermedad en esta población del Pacífico caucano. Esta tarde estamos haciendo un homenaje póstumo al doctor Augusto Corredor Arjuna, quien fue pionero en estos esfuerzos. Tres décadas más tarde, el programa de eliminación de la oncocercosis llegó a López de Micay con un objetivo claro, la eliminación de la enfermedad. Posteriormente, después de casi dos décadas de trabajo, de aplicación de todas las estrategias y herramientas de salud pública disponibles, podemos celebrar la eliminación de la enfermedad. Hoy más de 2.000 habitantes del área endémica mencionada, en riesgo de desarrollar ceguera de los ríos por el parásito responsable de la oncocercosis, pueden celebrar tranquilos y sentirse orgullosos de su contribución al proceso. Esta enfermedad, como dicen aquí nuestros carteles, ya no va más. Fueron muchas las angustias vividas por la comunidad en adicional y muchas las dificultades experimentadas por el programa, pero ya quedaron atrás. Son parte de una historia que tiene un final feliz. Son parte de una historia que pone de presente una vez más que el cambio social depende de la persistencia de las políticas y de la cooperación decidida entre instituciones. Me parece entonces importante destacar la confluencia de recursos nacionales e internacionales, la cooperación técnica permanente y el compromiso de la comunidad en adicional desde el inicio mismo del programa hasta su fin. La sensibilización y la inmersión social realizada por el programa de educación para la salud permitió, durante más de una década, la adherencia de las personas en riesgo al antiparasitario donado por la compañía MSD. Muchas gracias de nuevo a la compañía. Además del reconocimiento que hoy celebramos, este programa nos ha dejado otros avances. Un gremio científico y técnico experimentado y motivado, una comunidad comprometida con su futuro, con mejorar sus condiciones de vida y una enseñanza, ojalá duradera, sobre la importancia de la unidad de las políticas, sobre la necesidad de ir más allá de las urgencias de la coyuntura, del voluntarismo momentáneo y de la impaciencia de estas democracias mediatizadas del siglo XXI. Cabe destacar, además, el compromiso de un grupo de colombianos con el autocuidado y su confianza en el sistema de salud. A pesar de las dificultades, de los problemas de oferta bien conocidos, de la necesidad de un modelo de salud mucho más flexible que incorpore, entre otras cosas, las peculiaridades de nuestras regiones más aisladas, a pesar de todo esto, insisto, las barreras de acceso se redujeron de manera notable y los resultados en salud mejoraron consecuentemente. Como parte del programa, entregamos un nuevo puesto de salud a la comunidad de Nacioná, que hoy está totalmente dotado. Al mismo tiempo, construimos un acueducto comunitario con conexiones intradomiciliarias, para reducir el riesgo de cualquier enfermedad. Hoy todas las familias cuentan con filtros de agua potable. Además, instalamos baños nuevos en la escuela y mejoramos su infraestructura general. Nuestra labor, por supuesto, no termina el día de hoy. Con la eliminación de la oncocercosis, asumimos el compromiso de mantener la vigilancia posendémica hasta que los demás países de la región cumplan con esta meta. También continuaremos con el trabajo para prevenir, controlar y eliminar otras enfermedades infecciosas desatendidas priorizadas. En la tarde estaremos hablando del tema, como el tracoma y la geohelmintiasis. Esta misma tarde, nuestro viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz, aquí presente, lanzará el Plan Nacional para la Prevención, el Control y la Eliminación de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas, que ya no serán desatendidas. Este programa se extiende hasta el año 2017. Este plan presenta las estrategias, lo presentaremos esta tarde de nuevo. Insisto, objetivos y metas para aliviar la carga de enfermedad de un grupo de patologías que afecta a nuestras poblaciones más vulnerables y a los sectores más deprimidos de la sociedad colombiana, contribuyendo así a disminuir las inequidades étnicas y regionales, entre otras. Con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de Salud, hemos hecho un gran esfuerzo para construir una guía para que las entidades territoriales formulen sus planes adaptados a sus realidades y los incorporen a sus rutinas de trabajo en el contexto del Plan Nacional de Salud Pública que le presentamos al país hace aproximadamente un mes. Realizaremos toda la gestión intersectorial requerida para que hoy podamos decir con tranquilidad, sin excesos retóricos ni promesas falsas, eliminamos la oncocercosis y vamos por el tracoma. Hace 11 meses, cuando fui nombrado Ministro de Salud, no conocía plenamente la magnitud e importancia de este esfuerzo que hoy nos concita y que constituye un ejemplo de coordinación, cooperación y constancia. No sólo para otros sectores del gobierno, sino también para los demás países que han emprendido o emprenderán este mismo reto. Por eso, ilustres invitados, cooperantes internacionales y nacionales, todos los batalladores de la salud pública, gracias por estar presentes y por contribuir tan significativamente al engrandecimiento de nuestro país y al bienestar y prosperidad de nuestra población y por dejarnos una enseñanza tan valiosa que seguramente sabremos aprovechar. La comunidad de Nacional es un claro ejemplo de corresponsabilidad. Fue parte de la solución y construyó un mejor futuro para ellos y para el país. Por eso, me permito invitar a Rogelia, a Melvi, a Melva y a Luis Fernando a que suban a la tarima y nos acompañen por un minuto. Aplausos 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 Ustedes demostraron que no es suficiente contar con los medicamentos, con los médicos expertos ni con los recursos. Aplausos 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 Buen día para todos. Mi nombre es Rogelia Riascos, soy madre comunitaria, también participo del Comité de Salud de Nacional. Vengo como representante de la comunidad, me acompaña Melvi, promotora de salud, Melva integrante del Comité de Salud, Luis Fernando, representante del grupo de los jóvenes. Nuestra comunidad queda muy lejos, más allá del mar, a ocho horas de las cabeceras del municipio de López, viajando en lancha por ríos chuares, atravesando corrientes muy peligrosas. Vivimos del oro, la pesca y la agricultura. En 1995, recibimos un equipo que llegó a la comunidad y nos sacaron unos pedacitos de piel de la cadera y de la espalda. Nos mostraron unos gusanitos y nos dijeron la noticia que teníamos oncocercosis. De ahí en adelante, comenzaron a darnos una pastilla llamada metizam, que tomamos cada seis meses por once años. Esta pastilla era muy buena porque también nos botaban las lombrices y los pijos se acabaron. No la podían tomar las mujeres embarazadas ni los niños menores de cinco años. En ese momento, nuestra comunidad estaba bien llevada porque éramos muy desunidos. Cada quien se conseguía lo suyo. No había agua en la vivienda. El puesto de salud y la escuela estaba caída. Desde que el programa de la oncocercosis llegó a la comunidad y el equipo de educación para la salud empezó a permanecer y a compartir más con nosotros, comenzamos a avanzar. Nos organizamos formando grupos, entre ellos el grupo de salud, el cual represento. El grupo de agricultura, el grupo de música, que doña Inés Granja, que nos acompaña hoy, nos ayudó a conformar cuando la mandó un IC. Trabajamos para comer mejor, organizando viveros, preparando abonos para las huertas caseras y criando pollos y gallinas bonenderas. Y gracias a Sol y a Gedardo, recibimos alimentos del programa mundial por unos cuatro años y mejorar nuestra nutrición de los niños. Trabajamos para mejorar la educación y conseguimos que al menos nos arreglaron la escuela. Ahora estamos muy orgullosos de tener esa escuela tan bonita que hasta sanitario tienen, aunque casi nunca tenemos maestros. Antes usábamos el agua del río, pero nos enseñaron que el agua que tomábamos nos podía enfermar. Por eso nos ayudaron a conseguir filtros y a lo último, con la ayuda de la OPS y el Ministerio de Salud. Logramos tener agua dentro de las casas. También con el Ministerio logramos la construcción del puesto de salud. Por el programa de Oncocercosis tenemos una lanchita de madera y dos motores 40 que nos han ayudado al transporte por el río. Antes lo hacíamos en el potrillo y nos demorábamos hasta dos o tres días para llegar a la cabecera. Ahora vivimos con más velocidad, viajamos con más velocidad. Y mejoramos la iglesia que ya no es de madera, sino de material. Todos los domingos, como el equipo de educación para la salud nos enseñó, cogimos la costumbre de reunirnos, rezamos y hablamos de nuestros problemas y organizamos los trabajos comunitarios. Participamos de las reuniones del programa de Oncocercosis en Bogotá. Colaboramos con la distribución del METISAM y con la recoleta de mosca siendo atrayentes. Nos dejamos tomar los exámenes cada vez que venían los equipos de salud. Logramos que nos capacitaran una promotora y ahora tenemos carnet para que nos atiendan en el hospital. Damos las gracias por permitirnos estar aquí y contar con un poquito de la historia de la comunidad y de la oncocercosis. Coplas. Llegó Sol y Gedardo al río de Naicioná a darnos educación para que pudiéramos avanzar, combatiendo la oncocercosis para que no nos fuéramos a cegar. Ay, Sol, ay, Gedardo, les vamos a decir que nos saquen la oncocercosis que acá no vuelva a venir. Sol y Gedardo fueron los que más habitaban allá, cruzaban mar y tierra para ver si podían llegar a ese río fragoso a sacar la enfermedad. Lucharon y lucharon, pero lo pudieron lograr de sacar la oncocercosis que se iba a aposentar. Les dábamos los agradecimientos de los que hicieron allá. Dentro del corazón los llevamos a todos juntos como hermanos por su valioso trabajo en ese lugar. El metizán sirvió mucho hasta para los píos y lombrices desterrar. Agradeciendo a todos los que nos pudieron ayudar esperando entonces que no nos vayan a olvidar, que no se olviden que sin comunicación estamos allá en Nacional. Y que aunque vivamos lejos, colombianos también somos y también tenemos sueños por realizar. Gracias. En este minuto voy a darle la palabra al compañero Fernando. Buenos días. Mi nombre es Luis Fernando Riasco. Soy representante de los jóvenes de mi comunidad de Nacional. Terminé mi primaria en Nacional en el año 2005 y terminé mi bachillerato en López del Micay en el 2011. Me hubiera gustado seguir estudiando como normalista para educar a nuestros niños de mi comunidad. pero para hacerlo debería de ir a Buenaventura, pero no lo hice porque no tenía la oportunidad. También quiero formar un equipo con nuestros jóvenes de la comunidad de Nacional para seguirnos preparando para que nos puedan ayudar. Gracias. 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 Gracias.